Clara Chiamarty, novia de Gerald Piqué y reemplazo de Shakira, ha reaccionado a los ataques que la colombiana ha hecho en contra de ella, generando polémica en redes sociales. Y es que la canción contiene frases que se convierten en duras y crueles puñaladas dirigidas hacia Piqué y su nuevo romance, en donde Shakira no se queda con nada adentro y exhibe la forma en que Piqué la engañó en su propia casa. Cambiaste un Rolex por un Casio, yo valgo por dos de 22. Te bajaste de un Ferrari pa' montarte en un Tingo. Son solo algunas de las duras puñaladas que Shakira le tira a Piqué y a Clara Chia. Pues la joven de 23 años ha reaccionado a estas críticas del intérprete y lo ha hecho de una manera muy peculiar y rara a la vez. Pues Clara Chiamarty se dejó ver en una fiesta horas después de que se estrenara la canción de Shakira con Bizarraps. Hay fotos y videos donde se puede ver a la joven bailando felizmente, algo que ha generado todo tipo de comentarios entre los internautas. Además de que también publicó una historia en su Instagram donde colocó un emoji con la carita de bostezo, haciendo referencia que no le importa lo más mínimo lo que diga Shakira.